Muchas personas preguntaron, ellos escucharon de un jajam grande, dijo que necesitan decir que el chema es en voz baja. Entonces, ¿qué es la cosa más correcta? Esa dos opiniones en el chuchan arroz. La opinión más correcta depende de la costumbre. La opinión más correcta es decir, como vemos en el primer, el rabino Yonah, como trajo a Betis Yosef, en Simán, Samech Aleph. Es de más correcta es en voz baja. Es de más correcta, pero depende de la costumbre. ¿Eso es el primer, el público? Todos. El público. Hay motivos tres, cuatro motivos que están escritando a Betis Yosef. Todos estos los primeros, los últimos. Ellos dicen que están mejorando hacerlo así como vos vas bajo, muchos de los motivos. Pero eso depende de la costumbre. Si costumbre, vos vas alto, vos vas alto. Pero si usted va a ver a Betis Yosef 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 yosef. Entonces, yo no quería decirlo largo porque cuando está escrito no hay que novedades. Otra cosa que hay preguntaron. ¿Es vos baja? El Dios escucha misó. Sí, sí, usted escucha. Pero que dicen, no hay que novedades. Pero no dar permiso nada de la habla. Si habla, tú vas escuchar de la habla. Uno de los motivos. Ahora, otra cosa que me preguntaron a mí si esa lecha como la Vircheraia de Vlitsky es un jajam muy fuerte, muy grande y muy fuerte en Bnevra. Que dice, de ahorita en esta época. De la gente está en la calle. Es tarde. Eso no media hora después de la puesta del sol. No. Eso puede ser una hora, dos horas, tres horas. Entonces, si ahorita acabaron la halajá y puede prender la Hanukkah como quiere. Como de la calle está en la casa. Entonces, esta halajá está... No, nosotros no lo hacemos así en actual. La costumbre quedó. Como ha escrito en español. ¿Qué quiere decir? Media hora después. En Z Cochabim necesita prender la vela. Esta es la hora. Tenta coger una hora. Más o menos media hora después de la puesta del sol. En México. En el Xisrael es menos. Más o menos 20 minutos después de la puesta del sol. Necesita prender vela de Hanukkah. El problema es, en todos estos días, esta fácil. ¿Qué hacemos con Motei Shabbat? Motei Shabbat tenemos la venutam. ¿Qué hacemos? En 72 minutos después de la puesta del sol. ¿Cómo prendemos la chanukkah? En 72 minutos después de la venutam. Sí. Es decir una hora de los que ustedes no existen. Toda la venuto. No existen la venutam en Motei Shabbat en la olu. Es decir que fruendo igual, como todo los votales. El esposa aprendemos se va a dejar nunca la esposa no cuida la voluntad es aprender la vela con baja con todas y saca a él saca a toda esa familia si el costumbre de la viacobios para que para ver que por él la cosa es más fuerte según él si usted prende la janucá después la fe el tiempo después media hora quiere decir de esta opinión de él si usted llegó después de esta tiempo sin veracabas como va a decir de dice de barca un casano hay nadie despertó si usted llegó la casa la una o la dos es con veracabas que se no hay nadie despertó según jajam avad ese hijo de él no hay baraján nada después del tiempo aunque sea todos despiertos según jajam avadia al revés hay baraján o casano hay nadie según un otzar pizquea mohadim él dice necesita despertar por lo menos uno que es decir uno necesita estar despierto es decir defender la janucá con veracá mi opinión más sincronizar a otro pizquea mohadim de que quiere decir de prender chanucá despertar uno y con chanucá como hace el mochay shabbat es así según la mesajada minutos después puesta de sol acostumbre mío es hacerlo así más rápido que puede para llegar a la casa 72 minutos y prendemos de alcanza así es de mi motivo es otra cosa porque yo tengo miedo de hay una si persona va a prender el tiempo de la voluntad él puede salir la cosa del mar y a dos años y cosas raras en la voluntad para no estar con este trabajo de los que dicen que puede depender de una persona que hace como a la vida si el seguro tiene apoyo 100% de perder el tiempo uno de hacer también como la voluntad tenemos también post que puede ser uno de hace es como el mei Iacob yussef, también hay que debemos alabar y alabar